Porque mi compadre Lala, por poco lo haya en plena acción Porque mi compadre Lala, por poco lo haya en plena acción Ay, 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 llegó la cumbia de las comadres, por eso anda la cosa que arde Ay, 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 nomás se juntan en la cocina y hasta se olvidan en la comida Por la mentira que se van a la cantina, tomarse su tequila, puro, puro y vacilón Lo más seguro que se van de coscolinos, dicen las comadres que no están en la reunión Por la mentira que se van a la cantina, tomarse su tequila, puro, puro y vacilón Lo más seguro que se van de coscolinos, dicen las comadres que no están en la reunión Las mentiras que se van a la cantina, tomarse su tequila, puro, puro y vacilón Lo más seguro que se van de coscolinos, dicen las comadres que no están en la reunión Por la mentira que se van a la cantina, tomarse su tequila, puro y vacilón Lo más seguro que se van de coscolinos, dicen las comadres que no están en la reunión ¡Se acabó! Hay nomás el tema de la comida de las comadres Saludando también a la famosísima locutora, la comadre Hay de Boon 99.9, la comadre de Chico Seme Nos informan que en una Nissan que viene de reversa